serie de temas bancarios, cuentas de depósitos, ¡conéctate! Oye mi gente, ¿qué es la que está pasando? Bienvenido a mi canal, mi nombre es Peter, soy inversionista certificado, entusiasta de las finanzas personales y también soy profesional en las tecnologías de información y en este canal hablamos de todo tipo de finanzas personales, inversiones, economía, jubilación y en especial mentalidad clave, so aprovechen, den like, comenten, suscríbanse y no se olviden de la campana de notificación así no perderse ninguno de mis contenidos, ¿ok? Y mi gente como siempre en este canal nos enfocamos en el cambio de la actitud positiva para inspirar, ayudar, aprender, compartir ideas, crecimiento y buen liderazgo, así que por favor manténganse seguros, saludables y sin más preámbulos, vámonos directo al contenido y la verdadera vuelta en esto de la finanza, ¡vamos ya! ¿ok? Retomando control nuevamente en el tema bancario, en específico cuentas de depósitos, hoy tenemos tres, cuenta de ahorro, cuenta de cheques y certificados de depósito, ¡vamos ya! Ready mi gente, comenzando, cuentas de depósito, la primera es cuenta de ahorro, segunda cuenta de cheque y la última, tercera, certificado de depósito. Comenzando rapidito por aquí, nos vamos a enfocar en los factores, ¿ok? Los factores comenzando con la tasa de interés, que es bien importante, es lo primero que nosotros cuando vamos a depositar nuestro dinero, es uno de los factores que nos más interesa, la tasa de interés. Aquí mismo, la segunda, nos interesa es saber si es variable o si la tasa de interés es fija. Tercera, es la liquidez, que es lo que se refiere es el formato de nosotros convertir el dinero que tenemos en la cuenta en efectivo, eso es lo que significa. Y la cuarta, tarjeta de cajero automático, eso es obvio, la tarjetita de ATM y la última, que es la habilidad de escribir cheques, esos serían muchos de los factores que van a depender del depósito de cuentas, ¿ok? Entonces, vamos allá. Entonces, mi gente, comenzamos. Cuentas de ahorro, ¿ok? Primer factor, tasa de interés, nos vamos a enfocar en la LPY, que ese es la tasa o porcentaje de rendimiento anual, ¿ok? So, cuenta de ahorro nos ofrece, nos otorga el mayor interés por encima de la cuenta de cheque y posibilidad de tener un mayor interés a la del certificado de depósito. Importante. La próxima, variable o fija el interés. En este caso, la cuenta de ahorro es variable. ¿Por qué razón? Las tasas federales. Esto es importante. Como ahora en este momento están cambiando tanto, ves que han bajado. Es totalmente diferente a cuando, como al principio de este año, eran bastante buenas. Llegaban hasta 2.0, 2.50, pero ahora han bajado debido a las tasas federales, ¿ok? Su cuenta de ahorro se enfoca más en variable. Eso es lo que le permite. Seguimos. Liquidez. Bueno, la liquidez es bastante buena. Aquí te permite convertir ese dinero con más facilidad. Ahora, tienes que tener ojo y oído ambas, porque si te cedes, dependiendo el banco o la institución bancaria, el credit union, algunos te permiten, puede que sean 3, 4 o 6. Tienes que orientarte en cuanto a eso. Como aquí yo puse, es posible que llegues hasta 6. Si te pasas de ahí, hay unas penalidades que pueden que sean de 5 dólares, 10 o 15. Como yo siempre digo, hay que orientarse porque perder 15 dólares, eso para mí, eso es inaceptable. Aquí no se puede perder dinero. Aquí hay que estar. Cada billetito tiene que tener una misión. Perder dinero es inaceptable. No hay excusa. So, oriéntense en esa área y asegúrense de que no reciban ninguna penalidad. ¿Ok? Seguimos. ATM, la tarjeta de cajera automático. Posibilidad, pero es bien raro. ¿Por qué? Sencillo. Porque la cuenta de ahorro está seteada diferente a lo que es la cuenta de cheques. So, y por ejemplo, si comenzaran a estar promoviendo y otorgar tarjetas de cajera automático, mucha gente se va a volver muy loca gastando el dinero. So, el propósito y la meta de la cuenta de ahorro sería por la borra. So, es importante. Muy, muy raro que tengan cuentas de ahorro, tarjetas de cajera automático. Y por último, la habilidad de escribir cheques. Cuenta de ahorro, eso es un no. Bueno, aquí, esto es lo mismo, en inglés, en español es lo mismo, no, no, punto. So, sencillito. Pero aquí ya está con eso, interés, variable, fija, liquidez, tarjeta de automático y la habilidad de escribir cheques en cuanto a las cuentas de ahorro. Seguimos. Aquí en el botoncito rojo, cuentas de cheques. Comenzamos los factores, tasa de intereses, rendimiento anual. Ahora, aquí, típico y usualmente, dependiendo también el banco, pero usualmente, aquí los porcentajes son mucho, mucho más bajos que las cuentas, perdón, de ahorro. So, eso lo van a ver mucho en muchas instituciones bancarias, sean bancos o credit union o corporativas. Todo depende del banco, pero usualmente es mucho, mucho más baja que las cuentas de ahorro. So, pendiente a eso. Siguiente, variable o fija. Aquí las cuentas de cheque es variable. ¿Por qué? La misma razón que las cuentas de ahorro. Tasa federal. Todo esto cambia semana, mes, de todos los años. No importa. So, esto fluctúa y afecta las tasas de intereses de ambas de las cuentas de ahorro. Y en este momento que nos estamos enfocando es las cuentas de cheque. So, aquí, cuenta de cheque, variable. Liquidez. Bueno, uno de los super, super plus de las cuentas de cheque es la liquidez. Es, no hay ningún embrollo ni nada. Todo es con mucha facilidad y más rapidez. Tiene muchas opciones de depósito como el depósito, depósito directo. No hay restricciones. So, tienes esa facilidad de ir, ir al ATM y sacar el dinero. Así que tienes, irte a comprarte algo, o ropa, o prescripciones, o comida, o seguir o pagar en efectivo los billes. Como lo puedes hacer online. También, que tiene forma ahora, especialmente ahora, que hay muchas más opciones para pagar los billes utilizando tu cuenta de cheque. ¿Ok? Super bueno en esa área. Tarjeta de cajero automático, eso sería un sí, sí, claro. Todos los que tienen saberlo en las cuentas de cheque, sabe que eso es uno de los features que te dan gratis la tarjeta de débito, para así hacerlo más fácil y automático. Siguiente. La habilidad de escribir cheque, pues es obvio. Es uno de los mayores propósitos de la cuenta de cheques. So, tasa de interés, esto aquí más baja, variable, fija, esto aquí es fijo. Liquidez es muy alta, con muchas opciones. Y las restricciones son bien, 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 bien pocas. Tarjeta de cajero automático, seguro que sí. Y habilidad de escribir cheque, de nuevo, seguro que sí. Ok, so, sobre el nuevo, mi gente, seguimos aquí en el puntito azul y nos vamos a encargar de explicar el certificado de depósito. Vamos aquí a los factores, de nuevo, tasa de interés. Aquí, esa es una de las metas del certificado de depósito, son los términos. O sea, depende de los términos y el banco. Es posible que el certificado de depósito tenga unas tasas de interés mucho, mucho más altas que la cuenta de ahorro y la cuenta de cheque. Ahora, probablemente las vas a ver en bajita debido a tanto cambio, pero usualmente el término, dependiendo si es un año, tres años o cinco años, ahí tienes que escoger cuál sería el más conveniente para depositar tu dinero y recibir ese gran interés. So, usualmente los CDs sí tienen mucho, mucho, mucho mayor porcentaje que las cuentas de cheque y mucho mayor que las cuentas de ahorro. So, seguimos acá, variable o fija. Certificado de depósito, los términos basados y el interés son fijos. Eso es uno de los plus de este tipo de cuentas. Son fijas. Si escogiste un año, ese porcentaje de rendimiento es durante ese proceso, ese término. No cambia. Ahora, uno nunca sabe. Estamos hablando de cosas financieras, bancarios. Uno nunca sabe. Cambian las reglas y de momento te dicen, te va a subir o te va a bajar. Pero hasta ahora, el propósito del CD es estar fijo en el porcentaje. Siguiente, liquidez. Bueno, aquí la liquidez depende. Aquí hay ciertas reglas y ciertas penalidades. Tienes la posibilidad de sacar ese dinero, pero vas a tener unas penalidades por las pólizas que te van a afectar. Puede que te den, trates de hacer, sacar cierta cantidad de dinero y por el porcentaje que te van a cobrar, te van a minimizar. So, si lo puedes sacar, pero sabes que van a haber penalidades. Aquí me voy a meter. Penalties. Solo tienes que estar pendiente de eso. Antes de que tú decidas, por esa opción de sacar el dinero, oriéntate primero. Ahora, si es una emergencia, oye, es tu dinero, usted hace lo que usted decida. Pero siempre es bueno orientarse en cuanto a eso. Ok, mi gente, volvemos a estar aquí los factores. Tarjeta de cajera automático. Esto sería un no. Sencilla razón. Esto va en contra del propósito del certificado de depósito. Es diferentes metas. Ok. Similar a lo que serían las puestas de ahorro. Aquí tienes la posibilidad, pero mayormente eso sería un no. Entonces, seguimos. Escribir cheques. Esto también sería un no. Inglés, español, lo mismo. No. La misma forma va en contra del propósito del certificado de depósito. Ok. Son resumidas cuentas. Tasa de intereses. Entonces, todo depende del término y del banco. Ok. Pero mayormente tienes la posibilidad de que sea mucho, mucho más alto que la cuenta de cheque y que la cuenta de ahorro. Variable fija. Fijo. Ese es uno de los plus del certificado de depósito. Liquidez. Bueno, aquí todo depende de las razones que usted tenga. Pero tiene que estar consciente que cuando hagan retiro van a haber penalidades. Tarjeta de cajero automático, como les dije, un no. Habilidad de escribir cheques. Eso sería otro no. Entonces, esto sería el resumen en cuanto certificado de depósito. Ok. Ok, mi gente. A nosotros latinos nos encantan los bonos. Aquí vamos. Bonos. Lápis, papel, red. Ok. Aquí vamos. Miente. Estas cuentas. Cuenta de ahorro. Cheque. Certificado de depósito. Son bien diferentes. Cada uno tiene su propio propósito y metas. So, todo depende de usted. So, no trate de estar confundiendo una con la otra. O que cada una de ellas tiene su beneficio y sus metas. So, todo depende del propósito para que el que usted las quiere abrir. Ok. Nada. Otro bonito. Usted tiene la posibilidad de abrir las tres cuentas a la misma vez. Esto no es que yo, ojo. Oye, esta es mejor. O la cuenta de ahorro es mejor. O el CD es mejor. Porque usted sabe que si usted coge el CD, usted no puede pagar los billets de aquí. No se lo van a permitir. Tiene que coger la cuenta de cheque. So, una cuenta complementa la otra. Ok. Así que mi gente. Ojo. Estas cuentas. Si usted tiene el tiempo, el conocimiento y la habilidad de manejarla a las tres. En confianza usted puede hablar, orientarse con su banco, su corporativa o su credit union. Estudiar, orientarse, hacer las preguntas correctas y decidir si a usted le conviene tener las tres o una o dos. Dependiendo. Esta le puede llevar a esta y después luego usted puede abrir esta. Todo depende. Oh, si quiere al principio se quedan aquí con esta. Y maybe después del año o dos años. Si usted tiene ya aquí. Todo es aquí. Desde que usted sabe de que usted va a poner el dinero aquí. No lo va a tocar. Mira. El CD, el certificado de depósito. Pues sería conveniente porque usted va a ganar mejor, mucho mejor y mayor interés que la cuenta de ahorro. De la cuenta de cheque ni se diga. Esto está por encima de en cuanto al interés que la cuenta de cheque. Eso todo depende de usted, propósito, meta y el término. De cuánto tiempo, uno, tres años, cinco años. Eso todo depende. Son resumidos, bonitos. Usted tiene la posibilidad de abrir las tres cuentas y cada una complementa a la otra. Eso es para que usted tenga su propio sistema bancario. Si la puede manejar bien nítida, usted puede abrir su cuenta de ahorro, la cuenta de cheque. Y después para aprovechar ese interés con dinerito que no va a utilizar. Obviamente siempre va a subir emergencia. Por eso es que siempre hay que planear efectivamente. Pero si usted tiene ese deseo y que puede y tiene ese plan y también improvisación, la estrategia de que no necesito sacar dinero de mi cuenta de certificado de depósito. Yo la puedo manejar la situación con estas dos. Primera, bienvenido sea. Eso es parte de educarse y cómo mantener su estado financiero personal efectivo. Bueno, mi gente, espero que hayan encontrado este contenido valioso. Por favor, practiquen sus debidas diligencias juntos. Hagan su tarea, oriéntense y si tienen preguntas o comentarios, por favor, pónganlo en la descripción. También quiero aprovechar y compartir mi guía principal de inversiones 101. Esto es para gente que tiene ese empuje de comenzar las inversiones para principiantes. Y también avanzado. Porque aquí hay que aprender todos los días. So, el enlace está en la descripción. Es gratis, completamente gratis. Eso no hay excusa. Súper fácil. Nombre, correo electrónico. Somentan, los llevarán al sitio web. Y ahí pueden bajar la guía de estudio y aprovechar y estudiar. Ok? Bueno, mi gente, den like, comenten, suscríbanse. Y no se olviden en la campanita de notificación, ok? Ese es el llamado, el deber y la tarea. O sea, no se olviden, ok? Les agradezco mucho su tiempo. Gracias por sintonizar y ver el video conmigo. Espero que tengan un buen día y nos vemos en el próximo capítulo. Trabajen duro e inteligente. Hablamos. ¡Suscríbete al canal!